Pasamos al apartado de dictámenes a discusión de proposiciones con puntos de acuerdo. El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de la primera comisión que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Para fundamentar los dictámenes tiene el uso de la palabra la diputada Dulce María Sauri Reancho, presidenta de la primera comisión de trabajo hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Adelante, diputada. Este día me permito presentar al pleno de esta comisión permanente, en mi carácter de presidenta de la primera comisión de trabajo, los dictámenes aprobados durante su primera reunión. En esta, las y los integrantes de la comisión de trabajo discutimos y aprobamos cuatro asuntos de gran interés y sobre todo de gran relevancia para responder a las demandas y expectativas de las y los ciudadanos. Se aprobó un dictamen a propuesta del Grupo Parlamentario del Encuentro Social relacionado con la lactancia materna. Las y los integrantes de la comisión coincidimos en la importancia de reconocer que la lactancia materna es un derecho fundamental, universal, imprescriptible e inalienable de las niñas, niños y mujeres. Constituye un proceso en el cual el Estado y el sector público tienen la obligación de proveer su protección, apoyo y promoción. Por ello, exhortamos a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, federales y de las entidades federativas, así como a los órganos con autonomía reconocida por la Constitución, para que de conformidad con la legislación aplicable, continúen impulsando o en su caso, implementen las acciones necesarias para hacer efectivo este derecho. La primera comisión, a propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, aprobó también un dictamen relacionado con el feminicidio de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón. Los integrantes de la comisión consideramos necesario continuar exhortando a las autoridades correspondientes para que se revise la actuación de los jueces magistrados y del Ministerio Público en el caso de Abril, el cual derivó en una gran tragedia que pudo haber sido evitada. Los integrantes de la comisión planteamos también que no sólo debemos pedir sanciones para los servidores públicos involucrados, sino exhortar a las autoridades para que evalúen la implementación de los protocolos correspondientes a fin de que las sentencias y resoluciones que se generen en el Poder Judicial se realicen con perspectiva de género. Se aprobó un dictamen a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que remita a esta soberanía un informe sobre el destino de los recursos etiquetados al FORTASEG, es decir, el Programa de Seguridad Pública para Estados y Municipios, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Y finalmente, a propuesta de encuentro social, se aprobó un exhorto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, de conformidad con sus atribuciones de coordinación con las entidades federativas, remita a esta soberanía un diagnóstico sobre el Estado que guardan los controles de confianza para certificar policías a nivel local, particularmente en los municipios y alcaldías. Las respuestas que remitan las dependencias correspondientes, estamos seguras y seguros que se dan de gran apoyo para que las y los legisladores continuemos realizando nuestro trabajo y sobre todo, estamos ciertos que dicha información será de gran utilidad para la ciudadanía. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Gracias, diputada. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría en votación económica si se encuentran suficientemente discutidos. En votación económica se pregunta a los legisladores si el punto se encuentra suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. Los que estén por la negativa, mayoría por la afirmativa, presidenta. Suficientemente discutidos. Solicito a la Secretaría de Lectura a los resolutivos de los dictámenes que vamos a someter a votación en un momento más. Gracias.